Música Vamos a ver Luego le meto yo música, ¿sabes? No se escucha nada hablar ni nada Yo le meto música y todo así, ¿no? Venga, dale a la palanca Venga, dale a la palanca Venga, dale a la palanca Venga, vuelo bajando Venga, vuelo bajando Venga, cortado Con una mano no puedo, pero... Ya lo tiene cortado en rebana El ha poble